Interesante lo que dice Diego, pero también es provocador, porque la conclusión que sacaría yo después de la confesión de Diego es que los políticos no son los culpables, sino los asesores de imagen, los que dan insumos para hacer la campaña. Ellos son los que tienen una visión totalmente distorsionada de lo que debe ser un elector. Yo le voy a poner un ejemplo, Renato. Allá por 1900, la década del 80, hicieron una encuesta a nivel mundial y agarró tres continentes o dos continentes. Le preguntaron a los europeos, a los jóvenes europeos, ¿cómo ven el futuro? Y los europeos dijeron que con pesimismo habían tenido dos guerras mundiales y todavía las cosas de paz no estaban resueltas. O sea, era una juventud informada. Le preguntaron a los jóvenes norteamericanos, ¿cómo ven el futuro? La mayoría dijeron que les es indiferente. Habían participado en guerras, pero nunca había caído una bomba en Estados Unidos. Era normal conocerlo. Tampoco habían tenido el 2001, el 11 ese. Y les preguntaron a los latinoamericanos, ¿cómo ven el futuro? ¿Sabe qué dijeron la mayoría? Con optimismo. Cuando el encuestador revisa los indicadores de cada uno de estos espacios territoriales en el mundo, se da cuenta que los indicadores de América Latina no tendrían como resultado de que los jóvenes vean con optimismo el futuro. Y un estudiante chileno lo resolvió. ¿Y qué dijo? Mire, los latinos toda la vida hemos vivido malos. Nadie cree que en el futuro también vamos a vivir malos. Entonces, ahí se sacó la conclusión que el optimismo tenía un fundamento a futuro, aunque los indicadores del momento no se lo daban. Diego, y me parece a mí que Diego, hay que reconocerle en eso, con mucha frivolidad ha buscado indicadores que pueden orientar la preferencia electoral de los ciudadanos hoy en día y que él le llama público. O sea, que es una connotación sociológicamente distinta a público y ciudadano. Entonces, yo no creo, Renato, que los electores todavía sean así, que vean la política con tanta frivolidad, o que vean la política fundamentalmente con tantas emociones. Vean, son esos asesores, los que con facilidad se ganan el dinero, y no me refiero a Diego en particular, con facilidad se ganan el dinero. Pero si se lo dice que él se lo gana con facilidad, estoy seguro que no se enoja, está preparado para eso. Mire, con facilidad se lo ganan explotando, convocando la emoción y no convocando la racionalidad. Porque convocar la racionalidad del elector, Renato, es otro trabajo más duro. Le voy a poner un ejemplo. Ronald Reagan, en 1980, dijo, yo voy a subir los impuestos a los pobres y voy a bajar los impuestos a los ricos. Así dijo. Y los norteamericanos eligieron a Reagan dos veces. Y si la Constitución le hubiera permitido, lo eligen tres. ¿Por qué dijo Reagan? Si le reduzco los intereses a los ricos, van a tener mayor capacidad de ahorro. Van a tener mayor capacidad de inversión. Van a generar empleo. El empleo es producción. La producción implica reducir precios de los productos. Ese es un razonamiento lógico. Pero un asesor aquí va a venir a hacer eso. No, no le hace asombrer. Despiértele las emociones. Le dice que estos todavía se entretienen viendo Netflix y no viendo un razonamiento positivo. Entonces, yo creo que los asesores se ganan el dinero facilito. Y hoy vienen a culpar que el elector nuestro, al no dirigirse por una racionalidad o una conciencia que pueda haber creado, se dirige por emociones. Yo le voy a poner un ejemplo en Honduras. En Honduras, el voto electoral tradicionalmente no ha sido emocional. Ha tenido un sentido de pertenencia partidaria. Antes del bipartidismo, Renato. ¿Quién le despertaba a usted la adhesión partidaria en Honduras? La familia, Renato. ¿Qué le decían, Renato? En esta familia nunca ha habido un nacionalista. Y eso lo escuchaba el niño desde pequeñito. O nunca ha habido un liberal. Esa era la escuela que tuvieron el Partido Nacional y el Partido Liberal. Y por eso son partidos de un siglo, Renato. Porque la familia cumplió ese papel y que lo reforzaban cada vez. Hoy en día las cosas han modificado porque la familia ha entrado en descomposición. Y ya la familia no es el elemento catalizador de las preferencias electorales fundamentalmente. Renato, pero todavía en Honduras hay un 68% de ciudadanos partidarios. O sea que se sienten identificados con un partido en particular. Se sienten con Libre hoy en día, con Partido Nacional, con Partido Liberal. Y desechan las otras propuestas. El abanico de 15 electores hoy en día no ha podido buscar complicidad en los electores. Como también nos lo hizo la democracia cristiana, el Pino, la ADC, o la unificación democrática. Y hoy nosotros. Porque hay otro elemento cultural. No es que sea el hondureño frívolo. Que se conduce por una emoción que siente por alguien en particular. No, hay un antecedente histórico. En Honduras todavía no se han destruido los partidos criados en el siglo antepasado y en el siglo pasado. En Guatemala ya en cada elección se crean los partidos. Y nosotros puede hacer que para allá váramos. En la medida en que no lo entiendan los dirigentes de estos partidos políticos. Ya en El Salvador explotó también. En Costa Rica ya rato también explotó eso. Esa familia que dejó de educar partidariamente. En forma indirecta, pero lo hacía. Entonces, Renato, yo me resisto a aceptar que el elector convertido en público vaya en forma así racional a votar. Renato, el mundo está explotando el cambio climático. Está explotando la economía. Está explotando la migración. Un gustazo escucharte. Explota la pobreza. Pero te quiero refutar. Con mucho respeto, pero te voy a refutar. Yo te escucho y veo un esquema de alguien académico, el cual lo respeto porque muchas cosas lo hemos aprendido en la universidad. Pero otra cosa es lo que actualmente está pasando. Si tu teoría fuera cierta, entonces no se podría explicar por qué, por ejemplo, el Partido Liberal sacó mucha más cantidad de votos para alcaldes que para su candidato presidencial. Y los números hablan. Entonces, si realmente fuera un voto racional, no habría forma de que había más votos, creo que 700 mil votos del Partido Liberal, y no llegaba a la parte presidencial. Entonces, no es real de que es un voto racional. Sí es cierto la parte de pertenencia del grupo, pero eso es una cuestión de conexión emocional.